Música Hey que onda, bienvenidos a un nuevo unboxing En el unboxing de hoy vamos a ver un paquete de Nike SB Que está inspirado en las carreteras de los años 70 Y en los camiones y trailers que tenían calcomanías De esos años tan representativos Así que vamos a ver que hay aquí adentro Música Así es amigos tenemos el Dunk High Pro Del paquete Truck It Que tiene toda esta inspiración de las carreteras que eran desiertas Igual tenemos la inspiración de las etiquetas stickers que ponían en sus camiones Y se juntan las etiquetas, los camiones y los caminos por los que pasaban Por eso vamos a ver esos detalles en este sneaker Pero antes de hablar de sus detalles Hablemos de un poco de historia del Dunk El Dunk salió en 1986 4 años más tarde que el Air Force One Y al igual que el Air Force One fue inventado para basquetbol Como todo par de basquetbol Este salió en su versión Hike El primero que salió fue el Hike igual que el Air Force One Fue un par que revolucionó mucho en el basquetbol Pero como con muchos pares La cultura skate lo adoptó Y lo adaptó mucho a su estilo Y es fácil de combinar Es fácil de llevar Y se adapta muy bien a la lija de la patineta Desde hace mucho tiempo el Dunk forma parte Y es uno de los iconos más importantes de la línea de SBI Y esta vez lo traemos en un paquete Que es uno de los más bonitos que han salido Y más por los detalles Y toda la construcción del par Y para verlo más a detalle Hablemos de todos los materiales con los que está hecho Empezamos con la parte de la suela Y tenemos una suela en color negro Es una goma que te ayuda a la atracción Este par si lo puedes ocupar para hacer skate Y vemos que tiene tres diferentes patrones Que es este punto pivote de aquí Estas líneas que forman un círculo Y la parte de talón Que es donde más tiene reforzada la atracción Ya que con eso puedes hacer más trucos Puedes jalar mejor tu patineta Y funciona muy bien En la parte del centro de la suela Tenemos un diamante en color amarillo Que dice Nike SB La introsera no tiene mucho detalle Simplemente es blanca Y tiene las puntadas en un hilo color blanco Que igual se ve muy reforzado Este par te va a aguantar para lo que sea que lo ocupes Ya sea para patinar Para usarlo con cualquier cosa Para salir O ocuparlo como un beer La mayoría de su upper está construido De una gamusa muy suave Esta gamusa igual está hecha Para que la rompas Para que le des batalla Pero aún así no deja de ser una gamusa De buena calidad La verdad si se siente un poco de relieve En la gamusa Y lo tenemos en todas las partes del upper En el towbox podemos ver Que tiene su sistema de ventilación Con estos orificios Y en la parte de aquí del towbox Se siente un poco más recortada la gamusa Que en la del refuerzo En la parte interna del upper Y en la parte externa Tenemos un sush Que está representado por dos colores Y estos dos colores Tienen dos líneas Que hacen un efecto 3D Que es lo que trata de emular este par Que es un efecto 3D Como las calcomanías Que les decía que tenían Los camiones y trailers De las personas que pasaban por esas carreteras Que son representativas de los años 50 Esto le llaman El sush del amanecer Así es como lo vi en diferentes fuentes Ya que se ve el cambio de amarillo A un naranja un poco más rojo Y por debajo del sush Podemos ver también Este hilo en color rojo Que es más intenso Que es lo que le da más efecto de atardecer Este sush parece que termina aquí arriba En la parte donde está este pull tab Pero realmente no Está pegado al otro sush Que va a la parte externa E igual tenemos El mismo hilo en color rojo Y las rayas que representan Este efecto 3D En la parte del talón Tenemos este pull tab Que como lo digo Tiene esa inspiración De las carreteras Que eran desiertas Y podemos ver un detalle Muy pequeño aquí Y no se alcanza a ver Hasta que mueves el pull tab En color verde Tenemos un cactus Y vienen un pedazo de gamusa Aparte Viene cosido A los sush Y está unido igual Con el refuerzo de color rojo Que tenemos En la parte baja del sush Y donde se juntan estos dos Su sistema de cierre Es de cordones Y estos cordones No son totalmente planos Son entre circulares Y planos Lo típico de un dunk Y en la parte de abajo Donde empieza el sistema de cierre Tenemos 3 refuerzos Que son de gamusa Que si es importante Porque este par Está hecho para un deporte Una disciplina Que si necesita Mucho refuerzo Y es donde más le pega La lija Al sneaker En esta parte de aquí Aparte de estas agujetas negras Si quieres darle Un poco más de variedad A tu sneaker Tienes unas Extra laces Que vienen con tu par La verdad no me gustó Como vienen Las extra laces Me hubiera gustado más Que vinieran Aparte Como el video Que vimos De los Nike Blazer Que si no lo has visto Te lo dejo aquí Por este lado Pero bueno Vinieran un poco más Raras Incluso Pues Siento que Que no le pusieron Tanto empeño A las extra laces Fue como Ay se nos olvidaron Las ponemos Con un plástico Un Es un cintillo Creo de plástico Transparente La verdad no me gustó Si se ve un poco Un poco forzado El ponerle Las extra laces Pero bueno Si tu lo quieres Poner con blanco O con negro Está bien O uno y uno Se ve bien Porque tiene detalles En blanco También en la media suela La parte de la lengüeta Tiene el logo De Nike Que es bicocido Y viene en un color rojo Que es un poco similar Al del Sush Igual Está emulando El amanecer Ya que viene de un rojo Naranja Y amarillo Hasta arriba En la parte interna De la lengüeta Tenemos la información Que tenemos En la mayoría De los Nike Que es que La marca del Sush Y Nike Son unos nombres Registrados Y que vienen Con calidad Y todas esas cosas Que ya sabemos De Nike Uno de los detalles Que me gustó mucho De este paquete Es la lengüeta En la parte frontal Tenemos este diseño Del paquete Del truck kit Que es Estos caminos Que tiene Bueno nada más Está en la parte Del talón En la parte de la punta Y la parte del centro No tenemos nada Pero en el talón Si se ve Este detalle Que son Los cactus Unas montañas Y los colores Que emulan el atardecer El cuello del talón Es algo de lo que No te vas a sentir Incomodo Esto no te va a dar Incomodidad nunca Porque está muy bien Reforzado Está muy bien Acolchonado Es típico De un donk Y viene Un textil Brilloso Que no se siente Incómodo Hay unos Que si se sienten Incómodos Que hasta incluso El talón Hace que sude un poco Pero este Se siente muy Cómodo Y no se siente Que vaya a raspar Y esos son Nike Y dunk La verdad Es un paquete Que vale mucho La pena Y no es tan difícil De conseguir Yo lo conseguí En una tienda Stacks Y me parece Que todavía hay más No tiene mucho tiempo Que salió Salió hace 3 semanas 4 No tiene mucho tiempo El truckit pack Así que tú puedes Conseguirlo en tu tienda Stacks Que más te guste Y tiene un precio De 2,299 pesos La verdad Es un precio Razonable Es un dunk Es un clásico Mucha gente No lo ve como un clásico Porque muchos se van Con siluetas Como el Air Force One Se van con el 90 O con el Cortez Muchos pares Solo por ser DSV No los consideran clásicos Como es el dunk El blazer O el Janoski Pero son pares Que también No te van a fallar Cuando los vistas Y los colores Que tienen Son muchísimos El dunk Yo lo he visto Últimamente En muchos colores Siento que este es El año de los dunk Porque Bueno Hoy es 14 de febrero Cuando estoy grabando Este video Y salieron los dunk Del 14 de febrero Hace unos Hace unas horas Y se agotó totalmente Ahorita en StockX Está muy elevado El precio Y están saliendo Muchos dunk Últimamente Entonces Este año Es el año del dunk Yo si considero El dunk Un clásico Y siento que no te debe Faltar en tu colección De sneakers Pero bueno Eso fue todo Por el video de hoy Yo soy Alex Y nos vemos En otro unboxing Bye ¡Suscríbete al canal!